Te dices tu llamar un amigo de verdad Me dices tus mentiras, así de tonto he de estar Pero no hay necesidad, yo aprendí a perdonar Solo hice lo posible para bien contigo estar Vengas cosas de mí, dices que abuso de ti Me confundo, ¿quién será el almorzado aquí? Pero no hay necesidad, todo lo que digo está mal Aparte siempre haces a mis amigos llorar Amigo deja de creer Que al vivo le pegas bien Ahora te va a suceder Ya no quiero volverte a ver A mí me vino a decir que tú hablas mal de mí Criticas y criticas, tú siempre has sido así Pero no hay necesidad de golpear a los demás El pobre honguilla nunca podrá quedar igual Amigo deja de creer Que al vivo le pegas bien Ahora te va a suceder Ya no quiero volverte a ver 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 Ya no quiero volverte a ver